A continuación, presentaremos el panel de la situación y perspectiva de la acuacultura, en el cual nos acompañarán el ingeniero Juan Alonso Urias, presidente de la Asociación de Productores Acuícolas del Estado de Sonora, ingeniero Carlos Urias, presidente de la Confederación de Organizaciones Acuícolas de Sinaloa, COADES, y el licenciado Carlos Hernández, presidente de la Asociación de Productores Acuícolas de Colima, ACE. Para ello, nos apoyará el ingeniero Marcelo Costero como moderador. ¿Qué tal? Bienvenido a esta nueva sección del evento con ACWA 2020. Ante todo, unas disculpas, nos falló la parte técnica. Por más que se prepara, estas cosas son demasiado novedosas y nos causa problema. Tuvimos un contratiempo con el traductor para las gentes de otros países que requieren la traducción al inglés. Este evento se está traduciendo simultáneamente al inglés. Pero ya estamos listos, vamos a tratar de retomar el tiempo que nos hemos desfasado. Esta sección, a través de los años, ha sido de las secciones que son más seguidas y más gustadas, en las decenas de gente que tenemos conectadas. Les gusta mucho porque imparte un punto de vista del productor, de ustedes, los productores de camarón, en zonas diferentes del país y que tenemos perspectivas muy diferentes de producción, de mercados, de costos, de estrategias. Y el amalgamar, en este caso, los tres estados que nos acompañan en esta vez, los principales estados del noroeste, siempre ha sido una sección muy, muy gustada. Como ya lo presentamos, está con nosotros Juan Alonso Urias, que es un productor de muchos años, un productor integrado, con laboratorio, con planta, y que además representa la Asociación de Productores Acuícolas del Estado de Sonora. También nos acompaña don Carlos Urias, de la Confederación de Asociaciones Acuícolas del Estado de Sinaloa, y Carlos Hernández, de la Asociación Acuacultores de Colima. Entonces, vamos a, la mecánica va a ser, vamos a empezar con las participaciones de cada uno, empezando de norte a sur, por Sonora, Sinaloa y luego Colima. Vamos a tener un tiempo de 15, 20 minutos para la presentación. Después vamos a pasar con el siguiente estado y después con el tercero. Y después vamos a recopilar las preguntas que puedan estarnos haciendo llegar en el chat. Y vamos a tratar de hacer un panel ágil y aprovechar realmente toda la experiencia que está concentrada en estas tres asociaciones y en estos tres ponentes. Sin más, los dejamos con Alonso y bienvenido, Juan. Muchas gracias. A este tu foro. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarnos este segundo año. Creo que el año pasado fue un buen evento y una buena dinámica. esperemos que este año sea igual. Y les traigo aquí yo, de entrada, una visión o lo que está sucediendo en el estado de Sonora con la acuacultura y lo que sucedió este año. Entonces, no sé si podamos empezar ahí con una presentación breve que traigo. No sé si podrían ahí cambiar la hoja ahí, de favor. Sí, me estoy escuchando. Juan, si quieres. ¿Sí me estoy escuchando ahí? Sí, sí, sí. Sí, te escuchas muy bien. Tú lo puedes cambiar si quieres de tu computadora. Bueno, si la pueden ir moviendo allá porque no tengo aquí. ¿No la iban a estar moviendo allá? Ah, me comenta Carolina que no se puede. Yo también había entendido que la íbamos a mover aquí, perdón. Sí. Ah, qué caramba. Bueno, pues así la hacemos. La acuacultura en Sonora. Perdón, no la tienes puesta. Si la presentas en tu pantalla y tú la puedes ir cambiando. Entiendo que así es. Ahí la pueden ver. Sí, ahí está. La acuacultura en Sonora representa una alternativa real, ¿no? Que ha venido creciendo y que ha sido generadora de múltiples empleos. Traemos más de 24 mil empleos ya directos. Traemos en indirectos más de 35 mil en zonas rurales que estaban muy apartadas, con muchos problemas para poder traer trabajo. Somos ya un referente en el Estado, generador de economía, generador de ingresos por más de 5 mil millones, muchas de ellas divisas extranjeras por la alta exportación que se da en el Estado. Y sin duda alguna, año con año, hemos ido incrementando y participando más activamente en la economía de nuestro Estado. Nosotros en el Estado traemos 26 mil 500 hectáreas aproximadamente de espejo de agua que están divididas tanto en la parte norte, centro y sur del Estado. Desde Bahía Quino hasta Giabampo, ¿no? Los datos de producción, los traigo y se los comento, no son los que se van a generar en todo el año, estos son el día último de octubre, pero para que se den una idea, el año pasado producimos 67 mil 500 toneladas en total, con una sobrevivencia de 51 por ciento, una talla promedio de 20 gramos, 20.3, con 34 maternidades. Hoy, el 31 de octubre, con la misma hectárea, ya vamos a más de 68 mil toneladas, la sobrevivencia la mejoramos con un 61 por ciento y la talla promedio también la incrementamos a 21.28. Nosotros esperamos que este año estemos cerrando por arriba de las 70 mil toneladas. Ya el cierre, esto fue el cierre de octubre y ahorita los números los tendremos muy pronto. Quedaban una o dos granjas todavía que no habían terminado. El mercado, ¿qué es lo que estamos viendo en el mercado? Este año se incrementó el mercado nacional en el Estado de Sonora, a lo que estábamos alrededor del 50-50. Estábamos viendo que este año, a lo mejor y de exportación, se fue un 30 y un 70 al mercado nacional, porque el mercado nacional estuvo reaccionando, estuvieron reaccionando a los precios, en este momento muy fuerte, un mercado nacional que no veíamos hace mucho, y con mucha necesidad y con mucha fortaleza, sobre todo en las tallas grandes que normalmente son de exportación. ¿Y qué es lo que nosotros vemos? Pues, ¿qué es lo que ha sucedido? Este tema del COVID nosotros vemos que, y tenemos que entender, que el mercado está cambiando, ¿no? Si queremos seguir haciendo las cosas como las estamos haciendo, va a ser muy complicado. En el tema nacional, pues, vemos que, como les decía, que ha estado incrementándose. Hay diversos factores que te dicen que debido a la salud, el precio de la pollo y carne se han estado incrementando, y eso ha dado beneficio a que se consuman los mariscos y pescados en los precios en los que se están dando. Se ha fortalecido el producto en México, generando una alta demanda. Hay precio, hay calidad. Hay datos delantados donde dicen que se ha incrementado el consumo en los supermercados alrededor del 5%. Y, en sí, el tema de salud y de mercado ha ido incrementando. ¿Qué es el consumo de mariscos? ¿Qué es lo que nosotros vemos? Nosotros vemos, sobre todo acá en Sonora, los que estamos muy enfocados a seguir viendo el mercado de exportación. En el caso de nosotros, manejamos 80%, hemos llegado a manejar 90, 95 exportaciones y 10 nacionales. Este año creo que vamos a estar 80, 20. Es que el tema y el consumo en Estados Unidos, por el tema del COVID, ha sido completamente diferente. El tema del food service, que era el principal cliente, pues con toda la cerrada de restaurantes y cerrado de mercado que se dio, pues hizo que la gente se invocara y cambiara el consumo en los supermercados. Se incrementó tremendamente el consumo en supermercados de camarón, consumo que no existía en Estados Unidos. Y creo que es de las partes que tenemos que aprovechar. porque de ahora en adelante abrimos un mercado que cuando se abra el food service, pues retomaremos eso, pero el mercado que ya crecimos, el mercado que se abrió en supermercados, lo tenemos que aprovechar, lo tenemos que incrementar. ¿Qué necesitamos hacer para eso? Pues hay mucho trabajo, hay mucho trabajo desde certificaciones. Tenemos que tener certificaciones en granjas, en plantas, en los comercializadores, en toda la línea para poder llegar cada vez más con un producto final al supermercado, donde tiene un valor adicional. Para nosotros es importantísimo buscar eso y seguir fortaleciendo el mercado de México. Hace rato lo platicábamos, o sea, el tema de México es un mercado con su consumo fuerte, en crecimiento, año con año, y tenemos que seguir definiéndonos mucho el tema de Ecuador, que con ese Tratado Libre de Comercio que quisiera firmar México, y que supuestamente incluiría el camarón, pues eso haría que nos bajáramos. Nos hemos estado uniendo todo el sector acuícola nacional. Creo que va bien la situación de poderlo dejar fuera, pero no vamos a dejar de insistir. Entonces, tenemos que ver en el tema del mercado nacional lo que yo veo, cómo seguirlo fortaleciendo, cuidando y protegiendo de que no entren otros mercados que nos vayan a destruir. Y en el extranjero necesitamos buscar oportunidades que se están abriendo de cómo poder tener un producto donde podamos llegar a los mercados directos y no únicamente al food service, donde podemos tener un sobreprecio. Es lo que les decía aquí, los compradores minoristas y servicios de alimentos se han estado cambiando productos del mar. En general, podemos reconocer que el camarón sigue siendo un producto posicionado por el consumidor mexicano. Por último, les dejo aquí una, o les enseño, los efectos que hablábamos ahorita del tema del COVID. Estos son precios de una barrio comparado en noviembre del 2019 a noviembre del 2020. Y cómo vemos las diferencias en los precios. Vemos un 16.20 con alrededor de 70 centavos de diferencia abajo. El más golpeado con 1.25, el del 21.25, que es un montón de dinero. Y el 26.30 alrededor de 80 centavos, que son básicamente las que más exportamos aquí. ¿Qué es lo que necesitamos ver o qué es lo que estamos viendo nosotros? Pues que a partir del segundo semestre del próximo año, esto tiene que empezar a subir y regularizarse debido a que ya están anunciando la vacuna en Estados Unidos y creemos que en el primer semestre empezará ya a regularizarse para el segundo semestre poder ya tener la cadena de food service abiertas y que pueda y seguirse incrementando la cadena. Están los factores de que si China va a seguir dejando cerrado el mercado de Ecuador, etc. Pero todavía hay un nicho de mercado fuerte donde nos diferencian el camarón mexicano y es lo que tenemos que aprovechar nosotros. Esa es nuestra visión aquí en Sonora y lo que estamos haciendo. ¿Qué necesitamos hacer? Necesitamos ser muy competitivos, necesitamos bajar nuestros costos, necesitamos buscar alternativas adicionales de negocio y entender que las cosas no las podemos seguir haciendo como las estábamos haciendo porque esto cambió la acuacultura y cualquier otra actividad en el mundo con el tema del COVID cambiado. Muchas gracias, esa es mi presentación y quedo al pendiente de cualquier comentario. Perfecto, Juan. Muchísimas gracias. Muy interesante el panorama de que se presenta en Sonora, los cambios de los mercados y cómo ha reaccionado el mercado nacional. A todos nos ha sorprendido que con más producciones el mercado nacional pareciera que ha absorbido esas producciones muy buenas que hemos tenido este año. Entonces, antes de pasar a las preguntas que ya empiezan a llegar, vamos a seguir con la mecánica, con nuestro siguiente conferencista y retomamos las preguntas al final de todos. Bueno, don Carlos Urias, permítame presentarlo. Presidente de la Confederación de Asociaciones de Acocultores del Estado de Sinaloa. También uno de los productores líderes en el Estado, con mucha participación de tiempo atrás en los comités, en las asociaciones, al igual que todos los tres ponentes que tenemos, son líderes de opinión en sus zonas, en sus estados. Y pues es muy grato escuchar lo que nos puedan transmitir. Adelante, don Carlos. Buenos días, Marcelo. Buenos días. A la audiencia, pues sí, me da gusto de nuevo estar en este foro de Conacua y compartirles la perspectiva, la personal y la perspectiva que como representante de los acocultores del Estado tengo. Y voy a empezar con una presentación, dado que el tema que nos pidieron viéramos o pusiéramos en discusión era la perspectiva de la acuacultura. Yo quisiera primero poner algo que es el entorno mundial. Podrán ver ahorita en su pantalla cómo la acuacultura en el mundo está desarrollándose. Podrán ver ustedes que lo que son las capturas prácticamente son constantes y la posibilidad de capturas, el incremento en capturas no va a suceder. El mejor esfuerzo que podríamos hacer o que podría hacer la gente de captura es mantener los niveles actuales. Lo normal es que decrementen, pero vamos, muy bien administrados, podrían mantener los niveles de captura. Y por lo tanto, es la acuacultura la que tiene que estar supliendo el incremento en la demanda. Incremento en la demanda que viene por el crecimiento demográfico y también por el cambio de hábitos. Como decía mi profesor, expositor, Juan Alonso Urias, pues cada vez comer carne de res, comer proteínas terrestres, está siendo más cuestionado, independientemente de los afectos de salud, también la huella de carbono de ellos es mucho más alta que la nuestra. Entonces esos cambios de hábito van volteando un poco más hacia consumir productos de mar. Y en especial la acuacultura es la que tiene esa posibilidad. Y podrán verlo en esta lámina, cómo ha ido creciendo la acuacultura y esa tendencia pues va a seguir. Así que desde este punto de vista, el futuro de la acuacultura pues es seguir produciendo y producir cada vez más para poder satisfacer la demanda creciente por alimento, este tipo de alimento de la población. Si nos vamos a la siguiente pantalla, Carolina. Y aquí podrán ver la tasa de crecimiento de la acuacultura y venimos de un proceso de un crecimiento muy acelerado en un proceso de desaceleración. Y la explicación fundamental va a ser que cuando empezamos, había un mercado altamente demandante, al cual en la medida que hemos ido creciendo, pues nos hemos ido satisfaciendo. Pero aparte teníamos un motor, un motor muy importante que casi estamos perdiendo, que ese motor se llamaba rentabilidad. Si ven en los primeros años, y aquí hacemos la referencia a 1980, donde la diferencia entre demanda y oferta era gigante, la rentabilidad era muy alta. En la medida que hemos subido la oferta, esa rentabilidad ha bajado. Por eso es que los precios han estado cayendo cada vez más, no obstante que los costos de producción siguen incrementándose, ni siquiera estabilizados, sino incrementándose porque sube la mano de obra, sube la energía eléctrica, sube el combustible, el diésel, sube el alimento, en fin. Hemos estado subiendo constantemente, siguiendo procesos relacionados con la inflación de cada año, al menos. Y nuestro producto ha ido más bien disminuyendo el precio con el tiempo. Por eso es que la rentabilidad está cortando. Ese motor lo estamos perdiendo, evidentemente, y por eso se ve que el crecimiento ha estado bajando. También estamos acercando más a un punto de equilibrio en lo que es la oferta de los productos de la acuacultura. Pues vamos a la siguiente lámina, por favor. Carolina, muy bien. Y aquí podrán ver cómo se ha estado incrementando en la acuacultura. Hay tres ramos, básicamente, que son peces, moluscos y crustáceos. Podrán ver cómo ha estado el crecimiento de peces, cómo hay un despegue importante en los últimos años, y podrán ver los volúmenes que tenemos a 2018. Esta es información que publica Jao. La siguiente, por favor. Este es el caso de los moluscos también. Podrán ver cómo la producción mundial de acuícola de moluscos ha estado en un crecimiento constante. Y nos vamos a la siguiente, que es crustáceos. Y crustáceos también, con un despegue un poco más tardío que peces y moluscos. Podrán ver que empezamos por un desarrollo un poco más importante a partir de 1994, 1995, y con un despegue de la producción de crustáceos, hasta tener los volúmenes actuales para 2018. De tal manera que en esta presentación quise hacerla para que viéramos que el futuro de la acuacultura, ¿cuál es? Pues seguir creciendo. Tenemos que seguir produciendo. Como decía, al principio la oferta de captura está limitada, no va a pasar de ese nivel. Y será la acuacultura que tenga que suplir la demanda cada vez más creciente de proteína marina. Y nos iríamos a la siguiente presentación, que es una presentación propia de lo que es el estado de Sinaloa, como fue el año pasado y como vamos a hablar. La siguiente, por favor, cabrón. Muy bien, vamos a ver lo que son las producciones y las sobrevivencias que ha tenido el estado de Sinaloa. Estamos haciendo un pequeño resumen de cómo nos fue en 2019 y cómo vamos ahorita a 2020. La siguiente, por favor. Bueno, este es 2019. En 2019 operamos 858 granjas, sembramos 79,938 hectáreas, con una producción de 79,246 toneladas. Y ahí lo tenemos de acuerdo a las áreas que tenemos en el estado, empezando por el norte, ¿no? Con la OME, Guasave, que tiene divididas en dos áreas, en costura. Y este formato lo hacemos un poco pegados a las, a cómo tenemos clasificadas las juntas sanitarias, ya que es a través del comité de sanidad donde es la fuente más inmediata y más concreta en la información que disponemos a los productores. Entonces, por esta razón, la presentación también nosotros la estamos haciendo en orden de cómo están las juntas de sanidad en el estado. Nos vamos a la siguiente presentación. La siguiente, ojo. Muy bien, para 2020. En 2020 tenemos establecidas localizaciones 842 granjas con 83,000 hectáreas. En hectáreas quiero aclarar que se trata de hectáreas acumuladas. Sinaloa, una gran parte de los granjeros de Sinaloa hacemos o hacen segundo ciclo, de tal manera que por eso se acumulan 80,000 hectáreas. El espejo de agua de Sinaloa anda sobre las 50,000 hectáreas. Pero con los segundos ciclos, pues alcanzamos las 83,000 hectáreas operadas. El área que tenemos cosechada hasta hace 15 días, que es este reporte, es del orden de las 40,000 hectáreas. Y tenemos una producción del orden de las 45,000 toneladas. Entonces, la perspectiva sería acercarnos un tanto a la producción del año pasado. Lo que yo podría comentar es que para Sinaloa este año bajamos un poco las densidades con incertidumbre que teníamos por COVID. El cierre de hoteles y restaurantes que representan, o estaban representando en México más del 50% del consumo, pues era mucha incertidumbre. Y en esa incertidumbre decidimos reducir un poco las densidades de Sinaloa. Por esa razón, pues la producción de Sinaloa, pues posiblemente esté un poquito por abajo del año pasado. No sabemos todavía, habrá que esperar todavía el cierre, que se reúna la información de cierre del año. Vamos a la siguiente. ¿Habla? Muy bien, aquí en este cuadro estamos presentándoles lo que son las granjas que estamos sembrando a nivel intensivo en el Estado. No son muchas, tenemos pocas unidades de nivel intensivo, ahí podrán ver cómo están distribuidas por municipios y la cantidad de pozarro que se está sembrando en las granjas de nivel intensivo. En la siguiente, por favor. Bueno, y aquí estamos hablando de lo que son las exportaciones. Esto lo tenemos a nivel, a nivel país. Es como México se estuvo comportando en el 2019, la cantidad de toneladas exportadas y los países de destino. Podrán ver que el país que tenemos mayores exportaciones es Estados Unidos, es un mercado más natural para nosotros. Lo tenemos sobre todo en la parte sur y oeste del país, lo que es California, Texas, incluso Florida. En realidad, nos podemos alcanzar en 72 horas desde que salga un contenedor de nuestras instalaciones a que llegue a nuestro cliente. Más o menos en 72 horas podemos tenerlo. Eso nos genera una ventaja competitiva independientemente de la preferencia del consumidor o de que el cliente elija consumir camarón mexicano. Que sí sucede, hay segmentos específicos que prefieren el camarón mexicano. Entre otras razones, bueno, pues hay más de 30 millones de mexicanos en Estados Unidos y no deja de haber una preferencia por el camarón de su país de origen. Eso es una gran ventaja para nosotros y, en fin, este es el cuadro de cómo estuvieron las exportaciones de México en el 2019. Vamos a la siguiente tabla. Esto es cómo vamos en 2020 hasta el mes de julio y podrán ver que de nuevo el principal mercado que tenemos es Estados Unidos. Estuvieron las exportaciones en el primer trimestre, notoriamente, estuvieron muy bien. Los precios nos daban todavía para eso. No teníamos la caída que se ha presentado en los últimos meses. Y el tipo de cambio también nos ayudó mucho. Teníamos, llegamos a tener hasta 25 pesos por dólar en algún momento. Estuvimos muy estados en 24, entonces la paridad y los precios también no estaban en los niveles que están ahora en el mercado de Estados Unidos. Entonces, eso nos permitió exportar muy bien en ese trimestre. Ahorita se ve difícil que vayamos a tener exportaciones en lo que resta del año, incluso en el primer trimestre del 2021. Si los precios en Estados Unidos no mejoran y la paridad sigue estiando, andamos alrededor de los 20 pesos por dólar. La siguiente, por favor. Y esta es la evolución de los precios, ¿no? Pues podrán ver aquí los precios en las, sí, los precios en bordo, ¿no? Esta es la presentación de la evolución de precios en bordo. Y podrán ver cómo estamos repuntando los precios muy bien en lo que son los últimos cuatro meses, debido precisamente a que la demanda en el mercado nacional se ha incrementado muy bien. Encuentró vías alternas. Si bien es cierto, se cerraron restaurantes y la hotelería también tuvo un cierre. Las vías alternas fueron muy buenas, pero fue el consumo directo. Ya el ama de casa pudo ir a los super y a las pescaderías y proveerse de camarón. Y ese consumo que no lo teníamos previsto, al menos yo no hubiera pensado que iba a suceder. Por fortuna sucedió. Y se mantuvieron los niveles de consumo. Como si es que no, hasta se incrementaron un poco, reflejando más bien demanda. Y en una posición de demanda, pues los precios repuntaron. Y ahí lo estamos viendo en Instagram. En la siguiente, por favor. Muy bien, pues esa sería la presentación de mi parte. Esperaríamos la ronda de preguntas posteriores a las presentaciones, a la presentación de mi tocado y Juan Carlos Hernández. Carlos Hernández, perdón. Carlos Hernández, perdón. Perfecto, Carlos, muchísimas gracias. Muy interesante. Tenemos realmente mucha gente, más de 300 gentes, y en algunas localidades nos indican que hay varias gentes juntas. Entonces, nos están bombardeando de preguntas. Va a ser complicado resumirlas, pero bueno, vamos a seguir con la temática. Bueno, para seguir con la mecánica que establecimos, vamos a presentar a Carlos Hernández, el presidente de la Asociación de Acuacultores de Colima. Colima es un estado que ha estado participando activamente en el evento en los últimos años. Cada vez producen más, tienen una producción totalmente diferente a lo que es en Sonora, Sinaloa, incluso Nayarit, más intensiva y con agua de pozo. Llegan a otros mercados. En fin, pero ya Colima empieza a ser un estado que empieza a tener una producción que no es nada despreciable. Empieza a ser una industria interesante. Sin más, Carlos, adelante. Gracias, Marcelo. Buenos días, tardes a todos. Bueno, no traigo una presentación como tal, porque los datos, pues básicamente, son de todos los días, ¿no? Bueno, Colima tiene más o menos una, alrededor de 500, 550 hectáreas de espejo de agua. Y este año estamos, no hay datos concretos todavía, pero pensamos que va a cerrar más o menos en unas 6,000 toneladas. El año pasado fueron más o menos 5,000, 5,500 toneladas, ¿no? Bueno, nosotros estamos enfocados 100% en el mercado nacional de producto entero fresco. Por las condiciones geográficas del estado, pues producimos todo el año. Todas las semanas del año se siembra camarón en Colima. Todas las semanas del año se cosecha. Así ha sido por los últimos 20 años. Todos los días prácticamente hay alguien llevando camarón para los nichos de producto fresco. Los mercados que normalmente trabajamos es, pues, Guadalajara, Ciudad de México, Nayarit. Irónicamente se va algo más Atlán, Puebla y algunos otros de manera más esporádica y más, y en cantidades más pequeñas, ¿no? Bueno, la producción, como te comentaba, esperamos unas 6,000 toneladas. Este año las sobrevivencias han rondado entre los 60, 70%. Creo que ha sido un año interesante. Al igual que Sinaloa y Sonora, los últimos dos años la producción, pues, se notó un incremento. Se tuvo mucho menos efectos ya por las enfermedades que nos estuvieron pegando en los años anteriores. En cuanto a tallas de cosecha, dependiendo la zona del país a la que surtimos, hay granjas que se enfocan más a camarón chico, entre 8 y 12 gramos. Guadalajara se lleva tallas más medianitas y a Ciudad de México se manda el camarón ya de 17, 18 gramos a 25 gramos, ¿no? Rara vez se llega a tallas más grandes. Nuestros sistemas de producción son intensivos. Y, pues, más en los sistemas intensivos, todos los años se está experimentando con nuevas tecnologías, cosas que se aplican un año y con éxito, en el siguiente ciclo a veces no funcionan. Entonces, todavía, pues, el control de los costos en el comparativo de los diferentes sistemas de producción, pues, es una variable que seguimos trabajando y que, bueno, yo creo que va a seguir siendo así, ¿no? Los sistemas intensivos hemos visto que es más complicado manejar los costos de producción y tener un costo competitivo, ¿no? En cuanto a las tecnologías, pues, Colima desde siempre, por la misma naturaleza del estado, que es un estado pequeño y que estuvimos, hemos estado trabajando con fuentes de agua que van desde media parte de sal y algunas granjas ya cuentan hasta con 20 partes de sal por estar más cerca de la costa. Pero, pues, hemos tenido que estar siempre experimentando para tener producciones más altas, por lo mismo que el costo de la tierra también aquí es mucho más elevado que con nuestros colegas de Sinaloa y Sonora, ¿no? Las zonas de producción de camarón, pues, son zonas históricamente agrícolas donde el costo de la tierra, pues, es elevado. Entonces, se tiene que hacer una producción más intensiva para que el retorno en la inversión sea positivo. El 100% de las fincas camaroneras, pues, cuentan con aireación, generadores de emergencia, de electricidad, prectías, que más que nada acá se utilizan para aclimatación de poslarvas en la recepción, recirculación, bombas de lodos, reservorios, últimamente algo de recirculadores y cada vez tratando de cerrar un poco más el, pues, el ciclo del agua dentro de las granjas, ¿no? Bueno, en cuanto al COVID, nosotros todo el tiempo, pues, tratamos de, como producimos todo el año y en el invierno, pues, somos prácticamente el único estado que tiene producto, pues, tratamos de tener una gran parte de la producción en esos meses, pero con lo del COVID, pues, sí tuvimos complicaciones, dos meses que el mercado prácticamente se murió y coincidió con la cuaresma. Esto afectó, obviamente, pues, muy duro al mercado nacional, los restaurantes cerrados, entonces los clientes no compraban, las camaroneras, pues, ya con producto vivo en los estanques para, listo para comercialización, que no se pudo comercializar en dos meses y por la forma en la que operamos nosotros de todo el año, pues, los flujos se, pues, prácticamente se terminaron, las granjas contaban con recursos para operar, pues, un mes, mes y medio, y al cerrarse los flujos, pues, se tuvo que recurrir a créditos, principalmente con proveedores, se retrasaron siembras porque se tuvo que ir a tallas que no teníamos contempladas, se hicieron desdobles de estanques en estanques que por alguna razón estaban vacíos para tratar de mantener el producto, ¿no? A los dos meses algo sucedió que empezó a reactivarse el mercado, tuvimos unas cuatro semanas que se reactivó muy fuerte y eso nos ayudó a desfogar la mayor parte de la producción que nos estaba ya causando problemas, ¿no? Y empezaron a, duró un par de meses más para retomar los flujos, salir de deudas con proveedores y demás, y se reactivó, claro que con precios más bajos de lo que estábamos esperando, pero creo que aún así el año cerró de manera positiva, ¿no? Bueno, en cuanto a las perspectivas, pues, ahorita en las otras dos presentaciones que hacen, también nos damos cuenta nosotros de cómo viene el mercado sonora ya metiendo bastante producto al mercado nacional y Sinaloa también, pero aún así vemos que el mercado nacional está soportando. Entonces, Colima ya es complicado que crezca más en el mismo sistema de producción, más que nada por las concesiones de agua que ya está vedada la zona, ¿no? La última concesión se dio hace dos años y ya es más complicado conseguir volumen de agua. Los precios creo que es algo con lo que vamos a... Pues, nunca son los que queremos los productores, ese es un hecho, pero lo que nos toca a nosotros, pues, es trabajar en los costos. Hemos tenido también complicaciones fuertes, como estamos en baja salinidad con las fuentes de agua, que al parecer los mantos están cambiando el balance iónico del agua, de los pozos profundos, está cambiando normalmente, pues, periódicamente hacemos análisis del agua, pero empezamos a tener resultados muy, muy, muy malos en varias de las fincas y lo que vimos es precisamente eso, que el perfil de minerales ha cambiado mucho. Entonces, son cosas en las que ahorita ahora estamos trabajando en eso, cómo podemos seguir utilizando esa agua con ciertos tratamientos y demás, lo cual obviamente incrementa los costos, ¿no? Bueno, en cuanto a la perspectiva de mercado, pues, sí que es siendo atacar los nichos de mercado de producto fresco, seguir teniendo la producción escalonada durante el año, pero estamos conscientes que tal vez en un par de años tengamos que empezar a... Si no localizamos otros nichos de mercado que busquen el producto que nosotros estamos ofreciendo, que es básicamente fresco todo el año, pues, tenemos que entrar un poco ya a proceso y es en lo que se ha estado en plática, ¿no? Pero consideramos que 2020, aún con todo el problema que hubo, hemos sido los sectores menos afectados comparado con la industria hotelera, con el entretenimiento y demás, creo que podemos decir que nos fue bien. Esos serían los datos más o menos del panorama de cómo está Colima ahorita y cortamos aquí, si quieren, para preguntas. Gracias. Perfecto, Carlos, muy interesante. Nos están llegando preguntas de varios lados. A la audiencia, la pueden hacer directamente en el chat y me las hacen llegar, porque me están llegando de preguntas de varios lados. En realidad, las preguntas giran en torno, básicamente lo he tratado de regrupar en base a costos, a nuevas tecnologías, crecimientos en los estados y mercados. Entonces, si les parece, damos una repasada. Han tocado varios de esos temas en lo particular y a lo mejor hay que abundar un poco más, ¿no? Nos preguntan a nivel de costos, ¿cómo esperaríamos que en sus estados las grandes que ustedes representan las mismas puedan incidir en disminuir los costos ante los precios del camarón que se ven que están bajando a nivel internacional? ¿Quieres empezar, Juan o Carlos? Pues yo, nosotros creemos que los costos se han estado incrementando significativamente, pero hay herramientas que hemos visto que han funcionado, como lo que son los alimentadores automáticos, low-waves, eficiencias en los alimentos, probióticos, etcétera, que esos han ayudado a que haya mejores rendimientos, mejores sobrevivencias y todo se convierte en un mejor factor, ¿no?, que eso viene a traer una economía a los cultivos. Nosotros sabemos que básicamente bajar nuestros costos significa ser eficientes a nuestro factor de fundación. Pues el alimento es el gasto más elevado que tenemos. Lo demás, pues, lo que son administrativos y lo que son ya el funcionamiento y la larga, pues, está muy definido los precios, las densidades, ahí no podemos hacer mucho más. Pero lo que sí es que tenemos que enfocarnos mucho en el factor. Y para el factor de conversión, no hay más que meter nuevos alimentos, que son los alimentadores, como decía, probióticos, alimentos con mayores capacidades. Y eso es lo que nos ha venido a ayudar a nosotros acá para el tipo de producción que estamos haciendo. Recuerden que en Sonora nuestra producción son producciones más intensivas, son producciones con costos elevados, porque la mayoría de los productores vamos a talla grande, pues, no vamos a 16-20, 21-25. Y para eso la eficiencia en el alimento y poder llegar a tener esa conversión, pues, no significa todo, ¿no? No significa la utilidad o la pérdida. Este año, con los precios que ahorita les ponía ahí en pantalla, las diferencias que hay en Rohnert-Barris, si hoy en día saliéramos a vender, pues, la utilidad sería mucho. Lo que muchos le estamos apostando es guardar productos y empezarlos a sacar a partir de febrero, marzo del año entrante en Estados Unidos, para recuperar, tratar de recuperarse lo que le estamos apostando. porque con los precios actuales y con factores de conversiones altos, pues, básicamente, lo que decía Carlos hace rato, estamos perdiendo, estamos perdiendo los niveles de rentabilidad muy elevados. Entonces, nuestra apuesta va hacia allá, a dedicarnos, a buscar esas alternativas para bajar nuestro factor de conversión. Bien, mira, yo agradecería a Luis Juan Alonso, y es que, efectivamente, la posibilidad de que reduzcamos los costos no se ve sencilla ni se ve en el corto plazo. Sin embargo, no dejamos de hacer esfuerzos todos en bajar los costos. Una de las cosas que veo que sucede mucho aquí en Sinaloa es que estamos variando el perfil del alimento. Tiene que ver con las densidades. Bajamos densidades, estamos tratando de sembrar 10 camarones promedio. Hay gente que siembra 12, hay gente que siembra 8. Las aguas costeras de Sinaloa son muy ricas en productividad. Eso nos ayuda. Lo pagamos al no tener oxígeno. Tengo mucha productividad con poco oxígeno. Pero el manejo de densidades nos ha permitido tener un balance en los aspectos. Y, entonces, en el perfil del alimento, lo estamos bajando en general. Y eso nos ayuda en cosas. Nosotros ya estamos usando 35% de origen. Estamos yéndonos a 30 o 25% de proteína. Y esa proteína no necesariamente es en harina de pescado o de calamar, sino que estamos yéndonos a esas harinas pues que vienen de vegetales, ¿no? De soya. Y hay pruebas, ¿no? De la proteína esta de otras insectos, ¿no? Que se están probando. En fin, se está trabajando mucho en el perfil del alimento para tratar de bajar el costo. Y ha sucedido. Hay dos, tres pesos ahí que ayudan. El otro, la otra cosa que estamos encontrando es en el combustible. En el caso de Sinaloa usamos mucho el diésel todavía. No tenemos diésel de edificación. Estamos muy limitados en los parques que tienen suministro eléctrico. Y el diésel estamos encontrando ahorita que el diésel importado, que incluso estamos previendo, incluso volviendo los importadores. Pero ahorita estamos encontrando que el diésel importado se puede comprar cuatro o cinco pesos más barato que el diésel que vende en Pemex, digamos, como tal. En compras consolidadas y pagos anticipados, ¿no? Obviamente esa es una de las condiciones que nos permite. Pero el combustible le estamos llegando a bajar hasta cuatro o cinco pesos de combustible. Y eso ayuda, ¿no? Y lo otro es trabajar en las conversiones. Que eso viene ligado con la cepa que estemos adquiriendo. El esfuerzo de laboratorios en mejorar sus cepas para tener mejores conversiones. Porque efectivamente, en el caso de la producción esta de salud intensiva, 50 centavos de cada peso que gastamos es alimento. Por lo tanto, pues eso es donde tenemos que cuidar mucho más el manejo de los costos. Entonces, también esa es una alternativa. Sin embargo, no son grandes oportunidades. O sea, no esperemos que sea la reducción de costos necesariamente consumidores. Digamos, yo creo que va a ser mucho más importante aprender a manejar aprender a manejar nuestra oferta. Creo yo que no sabemos manejar nuestra oferta en general y eso ha hecho que el precio esté cayendo. Yo comenté y lo tenemos muy documentado. El consumidor final sigue pagando lo mismo por el producto nuestro. Lo único es el reparto de esa utilidad es la que ha estado cada vez empeorando. Entonces, perdemos rentabilidad nosotros, pero gana rentabilidad otro lado de la cadena. Puesto que el consumidor final sigue pagando lo mismo. Entonces, lo que tenemos que aprender más es a manejar nuestra oferta. Tener capacidad de negociar nuestra oferta. Creo que es que incluso me parece que para Ecuador es un talón de 15. No han podido hacer eso y son los que han estado decrementando los precios internacionales. Sí, así es. Así es, Carlos. La rentabilidad debe venir por mantener costos bajos y estamos llegando ya a niveles que difícilmente se van a poder cambiar y otra es para tener mayor ingreso, un mejor acceso a los mercados. ¿Tú podrías decir algo, Carlos? En Colima hablaste algo de los costos, pero... Sí, pues definitivamente lo que hemos visto es que el manejo tiene mucho que ver con las costas extravas de diferentes, pero sí vemos ejemplos nosotros de productores que están súper enfocados en lo que es el factor de conversión y que traen costos y números muy diferentes al promedio. Creo que... Claro que todos incidimos, ¿no? Las plantas de alimento, el laboratorio tiene que hacer muy bien su chamba y el granjero también para que se pueda dar esta combinación de bajar el costo por conversión alimenticia. Estamos haciendo en varias granjas pruebas también con alimentadores automáticos. Ya hay algunas que llevamos dos, tres años con eso. Por eso hay que aprenderles. La fine no es así nada más ponerlos y que echen alimento porque se te va la conversión a veces mucho más alta de los históricos, ¿no? Pero estamos trabajando mucho en eso porque estamos convencidos de que por ahí es la única forma. Nosotros que estamos en intensivos y que todas las granjas están electrificadas, pues también hemos logrado hacer unas reducciones por ahí de algunos pesitos manejándonos en tarifas horarias. En las que ciertas horas no utilizas o utilizas lo mínimo de energía y ayuda también a mitigar un poquito, aunque definitivamente el alimento es el principal costo, pero personalmente sí creo que hay un rango ahí que es responsabilidad del productor en el manejo del cultivo, en el que sí hay un rango importante todavía de eficiencia, pero no es fácil llegar. Muy bien. Cuando vemos lo que ha sucedido con esta pandemia y cómo ha cambiado los mercados, mucho se habla de llegar directamente o llegar más allá en la cadena de suministro y algunas preguntas nos hablan de eso. Nos dicen cómo pensamos que podemos llegar más allá, más cerca del consumidor final y qué podemos hacer para no ver al vecino como un competidor, sino como un aliado y poder posicionar el camarón de cultivo en México primero y después en Estados Unidos. No sé qué opinen en poder hacer más cortas las cadenas de suministro. Miren, el año pasado yo les comentaba en esta misma reunión que estábamos creando un consejo del camarón mexicano en Estados Unidos que habíamos estado trabajando durante un año y que llevábamos. Hoy en día les puedo decir que ya está, ya está instruido, ya está conformado, ya empezamos a trabajar. ahorita estamos en la definición de la empresa que vamos a contratar para empezar a hacer una proyección y una publicidad en Estados Unidos a tres años. El despacho que está más cerca de que contratemos, porque tenemos tres propuestas, es el mismo despacho que representó a los aguacateros en Estados Unidos, aquí de México. Y nuestra idea es precisamente crear esa marca de reforzar lo que existía antes del camarón mexicano y sobre todo crear una marca con un sello que le estamos implementando a todos aquellos que estén dentro del consejo que identifique ese camarón. ¿Y qué significa eso? Pues significa desde desde las granjas que tienen que estar certificadas, temas laborales, temas ecológicos, temas de sanidad, desde laboratorios, granjas, empaques, ¿para qué? Para darle ese valor agregado y poder tener esa marca que aún en día hay mucho food service que sigue buscando el producto y mucho chef que gusta el producto del camarón mexicano. Siguen existiendo en las cartas en Estados Unidos de muchos restaurantes camarón mexicano y esa venta tiene una venta, un precio adicional que es el que tenemos que seguir buscando. Por otra parte, como les decía en mi presentación, tenemos que entender y tenemos que aprovechar que en esta pandemia se abrió un consumo en Estados Unidos que no existía. El ama de casa en Estados Unidos era muy poco el consumo que tenía de camarón. El consumo era en restaurantes, era de food service. Hoy en día se dieron cuenta que podían cocinarlo, que podían tener otro producto en su casa congelado y para eso pues tenemos que buscar ese mercado porque se incrementaron las ventas tremendamente ahí. Pero ahí está el detalle, como dicen, si no tienes una granja certificada, si no tienes una planta con ciertas certificaciones, etcétera, no puedes entrar a ciertos mercados o a ciertos supermercados que te dan un plus en el precio y eso es lo que tenemos que buscar y eso es a lo que nos estamos enfocando aquí varios productores en Sonora, donde este año obtuvimos algunos tres, cuatro productores certificaciones adicionales para poder llegar a ese mercado. Pues esa es nuestra visión, esa es nuestra estrategia y creemos que ahí tenemos que buscarlo. Y aquí en México también, si ustedes ven y lo que les decía ahí el tema adelantado, se va a decir cuánto camarón se vendía antes en los supermercados y cuánto se está vendiendo ahorita después de la pandemia, es otra oportunidad aquí. Aquí no exigen tantas certificaciones para poder llegar, pero hay que hacer un modelo diferente, hay que tener un empaque, hay que tener cocedoras o hay que vender en bolsa diferentes presentaciones, pero es lo que nos va a hacer la diferenciación entre bajar nuestros costos con eficiencias y subir también por otro lado los precios para poder incrementar el margen, porque si nomás nos enfocamos a bajar nuestros costos pero queremos seguir vendiendo en bordo y ganar igual, pues esto no va a funcionar. son dos caminos, bajar costos y buscar mercados adicionales que nos den precios diferenciados para poder buscar las rentabilidades que queremos. Muy bien, muy interesante, cuando uno ve otras industrias, vamos a tener mañana el caso de la asociación de exportadores de aguacate, es algo que llama mucho la atención y cómo se unieron todos los productores, no sólo de México sino de otros países para posicionar el aguacate en el mercado americano y se rompió no sé si mito, pero la tendencia de mientras más producción menos precio, se ha producido mucho, mucho más y el precio pareciera que sigue subiendo, ¿no? Y ahí Marcelo, y es cuestión de unirnos pues porque para nosotros nos ha costado mucho trabajo, nosotros ya este primer año el año pasado ya por cada por cada libra de camarón que exportamos le estamos dando un recurso a ese consejo, muchos de los que están concesivos, oye, pues le vamos a dar un beneficio a todos porque no estamos diciendo el camarón de la granja tal, estamos diciendo el camarón mexicano, estamos dando un beneficio, pues sí, pero si no nos ponemos todos de acuerdo ¿quién es primero? Pues el huevo o la gallina, entonces tenemos que entrar y lo único que encontramos es decir, ok, nomás que si no perteneces al consejo no tienes este sello diferenciador y va a haber supermercados y va a haber clientes que el que no tenga ese sello no le va a dar y si no lo van a dar claro, claro, así es. ya empezamos a aportar algunos recursos ya para poder contratar estas empresas porque esas empresas son sumamente caras, no son empresas baratas y no son a un plazo de un año, son plazos de tres a cinco años los programas donde son cientos de miles de dólares que tenemos que invertir para posicionar el camarón mexicano en Estados Unidos. Así es, es un esfuerzo que cuesta mucho pero eventualmente va a redituar muchísimo más. Viendo el ejemplo del aguacate nos decían los colegas que así fue, juntaron dos o tres de los grandes y empezaron a promover y después se subieron más y hay gente que se había beneficiado y no participó al principio ciertamente pero después ya la industria se fue para adelante y todos participaron. México si uno ve las estadísticas del año pasado las estadísticas agropecuarias de exportación ya exportamos más productos agropecuarios en general que crudo que petróleo o sea cuando hablen alguien de México somos un país exportador de agropecuarios más que de petróleo y dentro de eso la parte pesquera y acuícola tiene un superávit de arriba de 300 millones de dólares entonces si somos un sector hablando de pesca y agricultura muy interesante que debemos ir manteniendo ¿cómo ven la parte de generar marcas en el camarón en el mercado nacional Carlos Urías Carlos Hernández es algo que puedo hacer sin duda tenemos que trabajar para allá yo en especial pues tengo marca no sé para los urías pero yo mi empresa tiene una marca registrada y tenemos que diferenciarlo en la medida que dejemos de ser un simple commodity obviamente encontraremos nichos de mercado diferentes tendremos que trabajar en ello entonces sí es indudable que tendremos que estar trabajando en procesar con 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 características específicas para el mercado donde vamos esto es en el empaque en general la presentación que tengamos y también eso le vamos a hacer con una marca que en general hay mucha gente que tiene bueno no muchas algunas marcas propias que ya están registradas pero hay que incorporarse más gente en este sentido y el esfuerzo colectivo como bien decía Juan Alonso el esfuerzo colectivo lo tenemos que hacer para el extranjero posicionar al camarón mexicano también como una como si fuera una marca esto es sacarlo del comod y ponerlo posicionarlo como una como una línea específica de camarón y en lo interno pues yo pretendo trabajar en eso cada quien tiene que ir haciendo su marca y encontrar sus nichos de mercado sí definitivamente y más si lo que pretendemos es acortar las cadenas y llegar directamente al consumidor o más cerca del consumidor la marca se vuelve un tema importante y más si queremos llegar al supermercado y puede ser marca por granja o marca en general del camarón de cultivo o sea posicionarlo aquí en México de manera interesante yo creo que para México cada quien tendrá que desarrollar su marca una marca colectiva en el país no 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 le encuentro una alternativa tiene que ser una marca de cada quien ahora lo que sí podría ser es que se agrupáramos agrupáramos un grupo o un cierto tipo de reproductores y generarnos una marca y esto es para los que no la tienen todavía ya tenemos una marca pues tenemos que fortalecerla tenemos años en el mercado y hemos ido posicionando poco a poco tomando nichos específicos generando algún prestigio entonces tenemos que seguir eso es una línea que tenemos que seguir pero quienes no tienen una marca quizás el camino sea que se agrupen y generen su propia marca y empiecen a buscar sus nichos de mercado y el mercado va a ir creciendo ¿cómo ven la acuacultura? pues la acuacultura sin duda va a tener que seguir existiendo tiene un horizonte muy bueno en el futuro el alimento para los humanos la proteína marina que además cada día es más demandada va a depender de la acuacultura entonces en esa parte no hay duda lo que tenemos que aprender es otras cosas que hemos aprendido veníamos de un mercado altamente demandante entonces no teníamos que aprender a vender y a veces la gente lo consigue no lo creen cuando yo hace 20 años nos rogaban por comprarnos si ahora hay que aprender a vender que no lo puedo creer pero bueno es decir si hace un cuadro siempre ese es la acuacultura el tiempo cambió obviamente ya nos estamos equilibrando más con la oferta y la demanda y entonces tendremos que aprender lo que no no necesitábamos saber al principio ahorita sí es necesario saberlo es cómo administrar nuestra oferta y cómo tener capacidad de negociación con los siguientes cerlabones de la cadena porque lo que ha pasado es que lo comenté hace rato otros el abono de la cadena están subiendo su rentabilidad a costa de la nuestra entonces tenemos que aprender a equilibrar así es totalmente Carlos algún comentario ahí en Colima sí bueno acá lo que lo que hemos visto que ha funcionado por la misma presencia que nosotros tenemos todo el tiempo en un mercado de fresco es que empiezas a hacer un un nombre ¿no? como ya se le conoce el camarón de Colima camarón de Colima los que están en el mercado de fresco pues están todo el año acá ¿no? pero también hemos visto que definitivamente el trabajo de cada productor en cuanto a su calidad de cosecha de presentación y demás sí logra una diferenciación importante en el precio hay productores que venden todo el año por encima del resto y bueno no es sí, sí, sí pero tiene que ver con el trabajo que hacen y el y el la calidad y el servicio que se le da al cliente y más que nada la la permanencia en el en el en el mercado ¿no? que es lo que algo a lo que no todas las granjas hemos logrado llegar que es tener todas las semanas este producto para para costar ¿no? este pero si hemos creo que sí la diferenciación pues llámesele marca o o reconocimiento al productor si tiene si tiene si puede lograr ingresos más más interesantes y por ese lado es por el que le hemos estado dando nosotros sí totalmente este el tiempo nos está comiendo hay varias temas que 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 son interesantes en años anteriores en estos foros hablábamos casi exclusivamente de las enfermedades pareciera que el tema ahora es más mercados y la parte de producción pareciera que está llegando a una cierta madurez o al menos ya ya así así parece la gente no se preocupa ahora los productores no se están cuestionando las enfermedades tanto como era antes y el tema aquí pues para tener otra ronda nos comentan gente del público me mandan que estamos haciendo en el punto de vista de sustentabilidad para promover una industria que sea sustentable en el mediano y largo plazo y otro tema es si vemos crecimiento en nuestros estados en Sinaloa en Sonora y en Colima en el corto y mediano plazo es decir si la industria va a estar creciendo y cómo va a estar creciendo esos serían los temas torales que están preguntando la gente si damos una repasada qué opinan primero de la parte de las enfermedades si ya están más o menos controlada la producción la parte de sustentabilidad y el crecimiento de sus estados José Juan y Carlos bueno si quieres participo empiezo yo mira el asunto de enfermedades pues estamos en un impaso ahorita realmente no ha habido enfermedades en México no hay enfermedades emergentes propiamente después de de la mortalidad temprana de 2013 pues no ha habido nada emergente entonces ya tanto los granjeros como las cepas tanto la producción de pues larva que ha ido mejorando su genética para generar un poco de resistencia digamos y también el granjero ha tenido la experiencia para el manejo en sus estanques para la producción de tal manera que sí por eso las sobrevivencias no son muy altas ahorita decía Juan los 10 de ellos superaron 10% este año 51 contra 61 nosotros andamos sobre el 53 con Lima pues no escucha Carlos pero creo que andan también ellos andan el 80% en el intensivo no están cambiando mucho las sobrevivencias no estamos ganando mucho o ganando un poco no perdemos y este esa parte por eso es que no lo estamos tocando como no lo estamos manejando que es un tema de mucha relevancia hay que tener cuidado de cualquier forma enfermedades van a surgir sin duda habrá nuevas enfermedades y habrá que estar alertas buscando porque no impacten notoriamente eso es en la parte de enfermedades en la parte de sustentabilidad pues creo que somos la acuacultura es la que menos olla de carbono deja dentro de las proteínas animales y estaremos mejorando sin duda cada vez estaremos mejorando un tanto nuestro manejo en la medida de controlar muy bien la alimentación casi lo que más lo que más genera digamos lo que puede ser alguna contaminación o alteración al medio básicamente está en el alimento si tenemos excesos si la excreta del camarón no alcanza a mineralizarse rápidamente en fin el agua pues cada vez tratamos de hacer menos recambio mantener cambios menores volúmenes creo yo que vamos a ir reduciendo la huella de carbono sin duda ya en el otro aspecto que se nos apensaba mucho era la tala de mangle pues ese es un mito primero no hay crecimiento de superficie enseguida cada granja que surge todavía realmente genera más mangle que el de Tumas pensando que Tumas mangle al conectarse a un sistema lagunar los que estamos en un sistema lagunar están en los frentes de playa mar abierto pues se hacen su escollera y su toma de agua y la afectación sería en corrientes que es mínimo se me hace ahí pero en historia del mangle pues esa es una historia más que nada casi un mito es una verdad y el crecimiento de superficie ya está muy limitado ya no hay muchas tierras susceptibles para estar creciendo con la producción de camarón entonces va a crecer en tecnología más bien sí sí es correcto y el otro tema había una segunda pregunta no sé lo que era cuál sustentabilidad crecimiento y básicamente esa es un tema yo sería esa sería mis opiniones de esos temas y ahí Carlos adelante Carlos fíjate que este año en Colima sí tuvimos unos problemas con una enfermedad que nunca habíamos visto sucedió solo en algunas granjas y en algunos estanques de altos porcentajes pero de camarón flácido que no se podía comercializar este habíamos visto uno o dos organismos por allá en algún lance en los muestreos pero pero hubo en el verano un momento en el que en el que sí se perdió bastante producción por eso hemos pues estamos trabajando en el en el asunto a ver qué es específicamente y cómo contrarrestarlo porque nos llegó de ahora sí que de sorpresa y y sí pegó bastante fuerte a niveles de 50% de de población flácida que prácticamente pues ya no se recuperó y en cuanto a la sustentabilidad yo yo sí creo que que tenemos y lo hemos estado haciendo acá mucho recirculación de agua áreas de la granja que se utilizan específicamente para recirculación si nos hemos estado enfocando mucho a eso a lo de las descargas y demás porque cada vez más va a ser problema para los productores acuícolas ese asunto no mucho hay mucho ataque por desconocimiento por lo que comenta Carlos del mangle y demás que realmente muchos son mitos pero pero creo que mientras con productores vayamos adelante y y vayamos resolviendo ese ese tipo de críticas potenciales pues vamos a lograr que sea más más sustentable en el en el largo plazo sería mi opinión mire yo yo creo que en el tema sustentabilidad tenemos un un gran problema ¿no? que lo hemos estado atacando y que no nomás afectaría a Sonora sino sino a todo el camarón se trata del tema del alto golfo el tema del alto golfo con con la vaquita marina pues ha venido a ser un problema en el que no participamos porque estamos fuera del mar en el que mucho barco que no va para allá se está complicando pero ya van dos o tres demandas que a través de ese consejo del camarón que tenemos en Estados Unidos hemos estado dándole seguimiento porque hay mucha presión por cierto grupo de ambientalistas de que se cierre el camarón mexicano venga de donde venga venga de Sinaloa venga de Sonora venga de Colima de donde venga y ya sea de mar o de acuacultura entonces nosotros hemos estado viendo posibilidades de estar buscando ciertas certificadoras de Estados Unidos viendo una protección hacia el futuro donde puedan empezar a irnos certificando de que la acuacultura no participamos ni tenemos ninguna contingencia o ninguna contingencia de ese tipo de cosas porque cada vez las presiones son más fuertes de los ambientalistas en el tema de la pesca el tema de la agricultura y creo que no lo debemos de dejar por un lado creo que lo tenemos que atender creo que lo tenemos que entender nosotros sabemos que lo que estamos regresando al mar no lleva absolutamente nada malo al contrario creo que estamos regresando cosas que ayudan o benefician al mar pero pero ese problema está latente y ahí está tenemos que estarlo vigilando cuidando y sobre todo haciendo algo ya vimos lo en el barco el tema del atún por ejemplo todos los barcos traen arriba de ellos una persona un representante que está que está viendo que la pesca es es legal que no que no están actuando mal porque estuvieron a punto de cerrarles también en Estados Unidos entonces tenemos que entender que esas presiones ambientalistas van hacia allá y tenemos que ver cómo actuar y por el lado del crecimiento en Sonora en Sonora tenemos un área sobre todo al norte ya que no que no se ha tocado mucho donde hay un posible crecimiento en la parte del sur en la parte norte perdón centro si lo queremos llamar ahí o hasta Hermosillo ya está muy muy explotado pero hay toda una parte ya hacia arriba del estado en el norte que queda Caborca etcétera para allá pero yo lo que veo más que eso pues es la situación actual pues o sea un gobierno que no apoya un gobierno que está tratando de firmar un tratado libre de comercio con Ecuador un gobierno que no está respetando el estado derecho como queremos al final del día quien quiere invertir pues en la acuacultura o en cualquier otra cosa entonces el crecimiento de la acuacultura en el estado yo lo veo mucho enfocado hacia esos temas hacia realmente un tema de de lo que estamos viviendo en México hoy por hoy y de y de la seguridad y apoyos que necesitamos para crecer que te volteas a con la pesca y pues pues cuáles apoyos o sea lo poco que había nos los quitaron el tema del diésel el tema de la larva no hay no hay un beneficio más que más que eso yo siento que no están viendo la parte que realmente estamos generando los empleos que estamos generando los niveles de empleos en la zona donde lo estamos generando la derrama económica que estamos generando y eso no se traduce más que a nosotros como empresarios que somos de la acuacultura pues es un semáforo ahí a Maribel decir pues le sigo me freno porque la situación es entonces para mí esos serían esos dos temas sí totalmente la parte el mercado está demandando productos más sustentables nos va a ir llevando hacia ese punto y y tenemos como industria una gran ventaja en relación al camarón de pesca y debemos hacerla valer nuestro camarón es tiene tiene mucho valor ambiental y realmente tenemos una industria que no usamos prácticamente antibióticos hace muchos años que se usaba el 70% del alimento eran con antibióticos ahora es rarísimo que llevan antibióticos cada vez estamos con prácticas mejores y eso hay que hacerlo valer realmente es un tema vamos a ver el día de mañana la producción de camarón a través de células madres que es algo que va a causar mucho revuelo este ya son tecnologías que se vienen y el mercado va hay nichos que van a ir distinguiendo esos camarones entonces tenemos que posicionar muy bien el camarón mexicano como un producto sustentable y diferenciado bien pues en realidad son las preguntas ya hemos llegado casi al fin nos pasamos cinco minutos quisiera nada más dar una vuelta con los ponentes alguna recomendación final que se les haya quedado y y despedir el el foro si quieren comentar una última situación algún tema que se los haya pasado y para cerrar yo si quisiera Marcelo y amigos reportar el comentario Juan nosotros también hemos visto que se ha complicado mucho el panorama por la inseguridad si creo que que estamos peor que hace unos años y esto y eso obviamente frena las ganas de invertir y las ganas de crecer porque pues no hay no hay un panorama claro igual todos los programas que que por muchos años estuvimos organizándonos luchando para lograr pues desaparecieron ¿no? siempre recuerdo hace 12-15 años decíamos tiene que haber programas de fomento a la producción como los que hay para la agricultura y la ganadería y hubo y creo que fue un impulso importante a muchos proyectos eso también ya se borró entonces yo creo que si si debe abrir los ojos ahí el el gobierno en esos en los asuntos y también coincido con Juan en que lo ambiental nos tenemos que tenemos que ir un paso adelante porque esto nos va a ganar gracias el mercado va para yo en tantos de trazabilidad también este ahí lo podríamos decir hay hay varias casas certificadoras serias el BAP del Global Agriculture o ACC y y y y y y y y y todos ustedes cada vez más nos piden de de trazabilidad estamos muy cerca de poder decir cada este camarón salió de este estanque de esta granja de este alimento y a eso vamos a tener que llegar para darle certeza al mercado porque nos piden que estemos cada vez más seguros de la inocuidad de nuestros alimentos de este interno ok yo gracias Marcelo nada dando las gracias por la por la por la apertura y por la participación viendo los dos temas que que nosotros vemos mucho el tema el tema de cómo ser más eficientes en los costos que hablábamos que es tecnificación nosotros tenemos los números muy claros ahí que sucede cuando usamos alimentadores que sucede cuando usamos un alimento mejor calidad que otro alimento que no es y al final del día eso se convierte por un lado en un ahorro porque bajas tu factura de conversión y subes tu producción y el otro lado de buscar los nuevos mercados buscar las nuevas alternativas buscar llegar a a mercados ya más directos y y no ser lo tradicional en la venta pues no entonces si nosotros vamos vamos en línea trabajando en los en las dos en abrir nuevos mercados y en significarnos y bajar nuestros costos creo que esa es la esa es la tarea que debemos estar buscando cada uno de nosotros cada quien en sus diferentes áreas o cada quien en sus diferentes proyectos porque pues son proyectos diferentes o mercados diferentes pero al final creo que que todos tenemos que buscar el mercado que veamos alternativas diferentes y bajar costos en producción entonces eso sería para mí lo fundamental el tema de las enfermedades pues no las podemos descuidar como comentaba carros enfermedades nuevas que pueden surgir no podemos tirar el sombrero al aire y decir que ya que el año que entramos tener iguales o mejores sobrevivencias estamos en una actividad donde producimos con agua del mar y el mar trae cosas nuevas cada año lo que tenemos que seguir haciendo pues es fortaleciéndonos desde la parte de la poslarva y en los esquemas que tenemos de producción porque pues eso es algo con lo que no podemos nosotros asegurar que ya no sucederá mas sin embargo creo que hemos ido trabajando hacia adelante y es un camino que seguimos que tener muy monitoreado Sí, muy claro eso Juan tienes toda la razón los laboratorios han hecho una buena labor se tienen mejores cepas más resistentes pero no hay que bajar la guardia nos comenta Carlos que puedes dirigir al SEAD en Mazatlán con la doctora Sonia para que te ayude con la parte del camarón flácido puede tener ahí luego te pasamos los datos pero definitivamente la parte de las enfermedades es algo que si bien no es un tema no hay que bajar las guardias Siempre es un tema en la cultura tenemos la gente Sí es un a través de los años sube la sobrevivencia un año y bajamos la guardia y vuelven a haber los problemas entonces los logros que hemos tenido que han sido muchos en todos los sentidos pues hay que mantenerlos tenemos una actividad que depende mucho del clima este año menos en Sonora fue muy seco muy poca lluvia y muy cálido sobre todo al principio eso ayudó pero no quiere decir que el año que entra sea igual en fin Carlos algo para cerrar ahí en Sinaloa es una actividad y rescato un tema de Juan Alonso un estado ausente los acuacultores en México estamos viendo un estado ausente había una participación limitada con algunos con algunos programas que tenían que ver efectivamente con comento y con apoyo en algunos segmentos de la producción ahorita pues tenemos un estado ausente y eso pues sin duda tiene influencia el estado finalmente tiene que ver mucho en que una actividad o una industria se desarrolle o la fomenta o la respente o la deja ir por su lado ahorita casi estamos por nuestra cuenta lo más rescataría eso lo demás creo que ya está comentado ahí agradezco la oportunidad de participar aquí saludo de nuevo a Juan Alonso mucho gusto y bueno estaremos listos para el año próximo muy bien pues colegas muchísimas gracias siempre este foro causa mucha mucho interés esta vez no ha sido la excepción con un tiro diferente más a mercado y más a a lo que lo que se viene es una labor desinteresada que realizan y enriquece mucho este evento esperamos el año próximo estar de manera presencial y que el networking sea más activo logramos a pesar de todo manejar la tecnología bastante bien y creo que salió bien me han estado informando que todo se lleve muy bien entonces bueno hay que aprovechar esta tecnología así los invito a que sigan este ha sido el primer día con esto terminamos vienen días bien interesantes están compactos en dos tres horas al día mañana con nuevas tecnologías y luego la parte de jueves y viernes ya de producción que el de a los productores al final les llama mucho la atención nuevas tecnologías nuevas producciones lo que están haciendo en otros países y lo que estamos haciendo aquí en México pues sin más muchísimas gracias y Carolina nuestra directora de cámaras pues adelante con el video y cerramos la jornada el día de hoy que ha sido muy intensa y muy interesante muchas gracias saludos agradecemos su participación durante este primer día de conferencias esperando que haya sido de su agrado y de gran aporte los paneles de sanidad y situación y perspectiva de la acuacultura que hoy hemos presentado deseamos que el día de mañana miércoles 2 de diciembre de igual manera sean asistentes de este CONACUA 2020 ¡Gracias!